Mensaje de los ángeles para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano, abre tu corazón, permite que este sonido nos abraze, nos envuelva, nos conecte, eleve tu frecuencia y haga presente. En esta ocasión a nuestro amado Arcángel Uriel, visualiza su espiral de energía dorada rubí. Él es el Arcángel del merecimiento, del propósito, de la riqueza, de la abundancia, de la prosperidad. Siente cómo activa en cada una de tus partículas todos los dones, toda la apertura que en este momento tu ser necesita para avanzar. Mientras vives esta actualización poderosa con el amado Arcángel Uriel, escucha su mensaje. Tienes que salir ya, tienes que salir ya de ese laberinto de pensamientos negativos sobre problemas que nunca sucederán. Tienes que salir ya de esa tristeza profunda. Estoy aquí para ayudarte, para recordarte que donde pones tu energía y te concentras, ahí es donde creces y eso es lo que atraes. Y esa energía es la que se aumenta y se materializa. Por eso tienes que salir ya de esos pensamientos que vienen a tu mente y a tu cabeza una y otra vez. Si en este momento puedes abrirte a la divinidad que eres, si abres tu mente y tu corazón, sentirás como la esencia de Dios late en tu corazón. Como todo es perfecto y correcto y como puedes vibrar y brillar en aquello que deseas, solo con concentrarte en ello. Piensa bonito y en el momento en que pueda venir a tu mente ese pensamiento obsesivo, simplemente da las gracias. No te resistas, no te sientas culpable preguntándote por qué, por qué. Da las gracias. Dile gracias, gracias, gracias y sonríele. En ese momento verás cómo desaparece y aparece una nueva frecuencia, una nueva oportunidad, una nueva luz. Así que en este momento sonríe, brilla, vibra y comparte tu luz con tu entorno y el planeta. Dios te ama infinitamente, yo te amo infinitamente, el universo te ama y te colabora. Eres muy afortunada, eres muy afortunado. Gracias por tu escucha, gracias por tu aportación y tus bendiciones. Bendiciones para ti.